Hermoso póster de Buda. Varios modelos. En lona vinílica, listo para enmarcar o colocar en bastidor. Medidas. 1-20 metros, por 85 centímetros aproximadamente. Consulte por otros tamaños. Nuevo, en perfecto estado, y de excelente calidad. Envíos a cualquier parte de Argentina. Múltiples formas de pago. En la descripción, encontrará todos los detalles. Sus consultas son bienvenidas. Espero su visita.